El importante convenio con el Club Asegurador permitirá que jóvenes de la ciudad muestren todo su talento y de esta manera busquen oportunidades en el fútbol nacional. Desde dos años y medio volvemos a tener convenio con la equidad. En años pasados tuvimos un convenio muy excelente. Volvimos a la actividad porque las escuelas básicas de la equidad quisieron estar de nuevo con nosotros y seguir en esto igualmente con las cooperativas que se manejan a nivel nacional. Y estamos mirando la posibilidad en Barranca Bermeja con las demás cooperativas. El profesor de la misma manera destaca la importancia de estar permanentemente comunicados con este equipo profesional que siempre se ha destacado por las oportunidades que les dan a los jugadores de sus canteras. Lo importante es la masificación, el trabajo de formación con los niños de Barranca Bermeja, el apoyo que ellos nos dan. Igualmente mirar paso a paso qué niño o qué niña puede ir a aprobar a las divisiones básicas. Igualmente divisiones menores de la equidad. Y es así que ya tenemos dos chicos en sus 20. Están allá y hay dos en sus 17. Y con una proyección de aquellos muchachos que tienen 14, 15 años, vayan a hacer pasantías. Igualmente la capacitación hacia los entrenadores. Y así que estamos pensando para el mes de junio, julio, ellos van a venir y hacer una especie de convocatoria. Y mirar a los jugadores, igualmente mirar los escenarios de Barranca Bermeja, visitar la escuela y seguir en este proceso. Para los próximos meses, jóvenes del Club Iguanitas estarán viajando a la capital del país para de esta manera dejar en alto el nombre de la ciudad.